Querido 2021 No estamos para exigencias, pero tras todo lo vivido este año, te pediría 2021 que fueras un poco mejor, porque nos lo merecemos. Se lo merecen todos y todas los que ya no están y que hoy nos miran desde arriba. Aquellos que pelean en primera línea de batalla dejándose la piel, las personas que han visto cerrados sus negocios, quienes han perdido el trabajo o la vida no les ha tratado demasiado bien estos meses. También aquellos que han tenido buena suerte, porque para todos ha sido algo duro. Querido 2021, no nos hagas olvidar el 2020, pero sí superarlo y afrontar el futuro con responsabilidad y ganas. Que queremos y también necesitamos. Que vuelvan los besos, los abrazos que tanto echamos de menos, visitar a los nuestros siendo varios en el comedor, los viajes improvisados, el conocerse de una noche y la cercanía. Sobre todo la cercanía. Nos hemos dado cuenta de lo mucho que hace una caricia cuando todo se rompe y que las pantallas no dan lo que en persona nos morimos por vivir. Querido 2021, sé bueno. Hemos aprendido o estamos en ello, pero sabes que nada de esto se borrará de nuestras cabezas. Creo que en la mente y en el corazón de muchos se ha creado una herida que, aunque cicatrice, estará ahí para aprender a valorar lo que realmente importa y no preocuparnos por tonterías. Nos hemos dado cuenta de que la vida es efímera, que al final, quienes valen la pena son pocas personas y que el amor es la mejor de las medicinas en Noche de Tormenta. Querido 2021, no quiero pedirte mucho, pero sí que arregles todo este desorden y que todo vuelva, aunque no pueda ser del todo, a como era antes. Que podamos decir que hemos salido de esta guerra más fuertes y que no venga ninguno más. El 2020 ha sido duro y creo que tú puedes cambiar esa tendencia. Nos portaremos bien, seremos buenos, pero necesitamos que tú también hagas tu magia y que consigas que vuelva a salir el sol. Querido 2021, deseamos tu llegada porque serás como un borrón y cuenta nueva, el comienzo de muchas cosas bonitas y deseos, pero sobre todo, el empejón para aquellos que todavía siguen sin fuerzas. No lo hagas por mí ni por ti, hazlo por los demás. Querido 2021, te esperamos con ganas y esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!